Con ustedes el señor Jaime López A veces todo, todo, todo se cae Cada vez más cansado Se rompe el aire en tus manos En tus manos A veces todo, 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 todo se cae A veces todo, 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 todo se cae Viento que te asfixia Volpea para arriba A veces todo, 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 todo A veces todo, 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 todo A veces todo, 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 todo ¡Veca no cae! Jaime López Jaime López